En Nayarit ha concluido la contienda electoral y lo más difícil está por venir, pues hay muchos compromisos y promesas de campaña que cumplir, de tal suerte que lo más recomendable y viable en estos momentos es dejar de al lado el duelo, el resentimiento y ponerse a trabajar de la mano con quienes resultaron ganadores, sostuvo el padre Rafael Rentería Alaniz, vocero oficial de la diócesis de Tepic. Es momento de trabajar, es momento de unirnos por el Estado y es momento en que todos tenemos que hacer una parte, la parte que nos corresponde en este caso, en las colonias, en el municipio, en los pueblos, en el Estado. Aquí tenemos que ponderar el beneficio mayor. Es nuestras ciudades, nuestros pueblos y nuestro Estado. Y no podemos estarnos en un Estado permanente de duelo o lamentándonos. Es momento de trabajar, es momento de incluso conseguir construyendo la democracia, porque la democracia no solamente es ir a votar, también es respetar el voto y también, junto con nuestros gobernantes, trabajar en equipo para transformar nuestras realidades desde la justicia. Y es que dijo, la parte más difícil la tendrá quienes a partir del próximo 19 de septiembre tomen las riendas del Estado de Nayarit y sus 20 municipios. Viene una parte muy difícil, porque el Estado tiene grandes retos. La nación mexicana tiene grandes retos. Viene una parte muy difícil donde hoy tiene que, ahora sí, una cosa es lo que han prometido, y yo supongo que todos los que aspiraron y prometieron que si se votaba por ellos se les iba a cumplir, es momento que se constate si se puede o no se puede. Porque una cosa es prometer y otra cosa es cumplir. Invitamos a la población para que recordemos a nuestros gobernantes sus promesas de campaña. Que les recordemos para que se apuren a cumplirlas. Y segundo, para que también gobiernen, porque gobernar no solamente es cumplir promesas de campaña. Además de cumplir las promesas de campaña, primordialmente se tiene que gobernar. Y gobernar un Estado significa gobernarlo en todos los sentidos. Y apuntó que todos los servicios funcionen, que su seguridad funcione, que la vigilancia funcione, que la violencia se elimine, que las cuestiones administrativas sean en justicia bien recaudadas y bien distribuidas, y al servicio del Estado, no de individuos concretos, sino que sea un momento en que todos entremos a gobernar. Entonces gobernemos, todos tenemos que gobernar. Nos tocan a unos desde una trinchera, a otros desde otra trinchera. Entonces trabajemos juntos. Gracias.